Este mensaje se titula, El Dios que es rico en misericordia. Predicado el 19 de enero de 1965 por el hermano William Marion Branham en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje. Que Dios les... ¡Gracias! 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 Amén. En mi vida el Capitán es Cristo, hallaremos ante su presencia, no hay almas que nos puedan derrotar. En mi vida el Capitán es Cristo, hallaremos ante su presencia, no hay almas que nos puedan derrotar. El Señor va a cantar, en su pueblo para Él está, su gloria en nuestra vida brillará. En mi vida el Capitán es Cristo, hallaremos ante su presencia, no hay almas que nos puedan derrotar. En mi vida el Capitán es Cristo, hallaremos ante su presencia, no hay almas que nos puedan derrotar. No hay almas que nos puedan derrotar. No hay almas que nos puedan derrotar. Pueden tomar asiento. Fue una sorpresa para mí al entrar y ver al hermano Moore y a todos los demás aquí en la plataforma, los amigos que he conocido por tantos años. Ciertamente es un privilegio verlos aquí en esta noche. Me siento muy pequeño al pararme aquí a predicar con estos teólogos sentados detrás de mí. Y quizás me corrijan cuando esté errado. Ojalá que así sea. Estamos muy contentos en esta noche de tener a cierta persona aquí, la hermana Rose. Estábamos viajando. Yo estaba con el hermano Shores y su asistente hoy comiendo al mediodía. Y en el camino el hermano Williams dijo que la hermana Rose estaba muy enferma. Y fuimos a verla por un momento. Nos arrodillamos y ella tenía una fiebre muy alta y estaba muy enferma. Tuvimos unas pocas palabras de oración y el Señor nos habló y dijo, Ella va a estar sana y estará en el culto mañana en la noche. Y aquí está en esta noche, sentada aquí mismo. Correcto. Hermana Rose, póngase de pie por un momento para que puedan... Estamos agradecidos al Señor. Ella estaba en cama. Ella dijo, el diablo me ha ganado en todo. Yo vine acá y ahora estoy en cama con esto. Era alguna clase de enfermedad de la garganta, algo así. Pero el Señor la ha librado y por eso estamos contentos. Agradeciendo al amado Señor. Ahora, nos hemos estado gozando mucho y mañana por la noche iremos al Hotel Ramada. Y ahora, no olviden, no estaremos aquí mañana en la noche. Estaremos en el Hotel Ramada. Y la convención comienza la siguiente noche. Ustedes saben, me tendrán que soportar una noche más. Entonces, anoche parece que me salí tanto de la norma. Al comienzo del año, me hice una promesa a mí mismo que voy a cortar esos mensajes de 3 o 4 o 5 horas a quizás unos 30 o 40 minutos. Y como les dije anoche, el domingo mi esposa me felicitó. Me dijo, hiciste muy bien. Entonces, desde luego, tuve que venir anoche y echar todo a perder, en ese tiempo. Anoche prediqué 55 minutos en vez de 30. Viniendo esta noche, Billy me dijo, ¿de qué tema vas a hablar? Yo dije, bueno, yo tengo aquí escritos algunos apuntes y algunas escrituras. Yo no sé, algunos de ellos, yo tengo unos 4 o 5 mensajes. Y dije, cuando llegue ahí, entonces veré cómo está el asunto. Dijo, ¿tú prometiste orar por toda esa gente enferma? Yo dije, sí, señor. ¿Cuántas tarjetas tienes? Él dijo, 200. Yo dije, debo comenzar con ellas esta misma noche. Y él dijo, ahora recuerda, solo tienes 15 minutos para hablar. Dijo, lo demás ya lo aprovechaste anoche. Tendremos que apresurarnos, ¿verdad? Bueno, les prometimos que oraríamos por todos aquellos con tarjetas de oración. Y desde luego, estamos obligados a una promesa. No podremos traerlos a todos por estas líneas, ni tampoco podría yo ser capaz de llamarlos a todos individualmente de la congregación. Aunque el Espíritu Santo me lo mostrara, yo no puedo aguantarlo. Es demasiado. Pero todos estamos al tanto de esas cosas. Sabemos que Dios todavía es Dios. No es aquello que sana. Eso solamente es para hacer subir la fe, para darnos a conocer que estamos en su presencia. Y en esta noche, oraremos por toda la gente enferma, todos aquellos que tienen tarjetas de oración, que desean recibir la oración. Y luego mañana por la noche, allá en el Hotel Ramada, trataremos de repartir más tarjetas y comenzaremos a orar por ellos allá. Porque aún tengo mañana por la noche. Y creo que tengo una noche de la convención, quizás también un desayuno. Depende de cómo corren las cosas. Hay algunos, uno de los que iba a hablar, no ha aparecido. Hasta ahora no ha aparecido, no creo. El hermano Hamburg, o es Ambergy, Ambergy, Cash Ambergy. Así que yo, yo lo pronuncio todo mal. Ese, es un nombre alemán. Me supongo que es alemán. Entonces, quizás tenga yo que batear de emergente por él, como diríamos, perdonen la expresión. Así que hemos estado teniendo un maravilloso tiempo en el Señor. Para todos, si hubieran algunos extraños aquí entre nosotros esta noche, estamos muy contentos de tenerlos a ustedes aquí. Y confiamos que el Señor les bendiga. Yo espero que cuando nos vayamos del edificio en esta noche, no quede ninguna persona enferma. Que nuestro Señor llegue a la escena con su gran poder y sane a todos los enfermos y afligidos. Hace algún tiempo, yo recibía a personas en entrevistas especiales. Algunos de los casos difíciles con que teníamos que lidiar. Entonces, eso creció tanto, y el Señor siguió bendiciendo eso hasta que teníamos como 300 o 400 personas esperando. Y en eso la gente se sentía muy lastimada porque tenía que esperar. Quizás con todo eso, uno tendría que esperar un año o dos para que llegara su turno, ¿ven? Y era solamente entre los cultos, entre uno y el otro, cuando yo los veía en las entrevistas. Y el caso era que nos sentábamos juntos y esperábamos en el Señor hasta que Él nos hablara exactamente el caso. No hay duda que hay gente sentada aquí en esta noche a quienes vi en esas entrevistas especiales. ¿Las hay? A ver si pueden levantar las manos. Los que estuvieron en entrevistas especiales. Sí, ahí están sentados. Así que ustedes pueden ver que eso es correcto. Solo esperábamos para ver lo que el Señor nos decía del caso. Y entonces, hace algún tiempo, tuve que parar eso. Le dije a Billy que ya no podríamos tener más entrevistas privadas. ¿Ven? Yo acabo de cumplir los 25 años hace poco por segunda vez y ya voy algo avanzado hacia la tercera vez. Y cuando uno va envejeciendo así, uno ya no, de alguna forma, uno no puede mantener el paso de antes. Pasos de uno ya son más cortos y desde luego el hermano Moore no sabe nada de eso todavía. Él, creo que somos casi de la misma edad. Pero mucha agua ha corrido por el río desde que usted y yo y el hermano Brown vinimos aquí la primera vez con el hermano Outlaw y el hermano García y el hermano Fuller. ¿Estarán esos hombres aquí en esta noche? El hermano García, el hermano Fuller, el hermano Outlaw. ¿Están ellos aquí? Levanten la mano si están aquí. Sí, ahí está el hermano Fuller, yo creo, si no estoy equivocado. El hermano Outlaw está allá. ¿El hermano García? Pero creo que él ha salido de Phoenix. Creo que eso es correcto. Él se fue de Phoenix y está allá en California. Bueno, esos fueron días ciertamente grandiosos y yo aún creo el mismo mensaje que tenía allá entonces. Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo creo que eso ha de haber sido como, bueno, Becky era una pequeña, eso ya hace como 19 años y ahora ella es una muchacha grande, vieja, gorda y fea, sentada por ahí en algún lugar, de 19 años. ¿Dónde estás, Becky? Boy, ella me va a regañar por eso. Me acuerdo cuando la traía cargada en un brazo, eso sí me costaría algo hacerlo esta noche. Me acuerdo en una cierta noche cuando estuvimos en la iglesia del hermano García y ella era una pequeñita y yo dije, tenemos aquí en esta noche una reunión internacional. Yo dije, yo estoy hablando a los hispanos y dije, mi esposa es alemana. Yo dije, yo soy irlandés y dije, y mi hija es una india y esa era Becky. Entonces cuando salí por la puerta de atrás, allí afuera estaba una jovencita mexicana y dijo, hermano Branham, yo dije, sí querida, ¿qué deseas? Dijo, ¿no piensa usted que su niñita es un poco pálida para ser una india? Como ustedes saben, es una rubia. Y yo dije, yo dije, solamente es india en acción. Bueno, estamos muy agradecidos de estar aquí nuevamente en esta noche. Ahora, antes de abordar la palabra, hablemos con él, porque él es la palabra. Cuando la palabra es hecha manifiesta, ese es él, en usted. Y como vimos el tema de anoche, la simiente de discrepancia. ¿Les gustó la bendición del Señor? Yo ciertamente me gocé al traerles el mensaje a ustedes. Y vemos así cuáles son las simientes. Ahora, ¿habrá alguna petición especial en esta noche? ¿Algo muy especial? Quizás algunos de ustedes que estarán en esta línea de oración podrían decir, Dios, sé misericordioso. Cuando yo llegue a recibir la oración, permite que mi fe aumente para cuadrar con las condiciones. Y quizás alguien tenga a un ser querido enfermo o algo. Levanten la mano, por favor, para que Dios pueda ver y decir, ahora, si eso, ustedes no saben cómo me hace sentir cuando veo eso. Fíjense ustedes en la necesidad que existe aquí. Hermanos ministros, fíjense en esto. ¿Ven? Ahora, si eso me hace sentir así, ¿cómo hace sentir a nuestro Padre? Ciertamente. Ahora, oremos. Querido Jesús, estamos llegando ahora ante el gran trono de misericordia a través de este nombre, todo suficiente. Porque no hay otro nombre dado entre los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino sólo este nombre del Señor Jesús. Y estamos viniendo ahora en su nombre. Y rogamos, Padre Celestial, que tú nos recibas en esta noche como tus hijos que creen. Y Señor, perdona nuestra incredulidad. Ayúdanos en esta noche que sea que creamos completamente a toda palabra de Dios en esta noche para todas las cosas de las cuales tenemos necesidad. Tú conoces lo que está debajo de estas manos que han sido alzadas. Hay enfermedad. Algunos de ellos pueden ser problemas domésticos. Algunos pueden ser problemas económicos. Algunos están cansados. Quizás algunos hayan vuelto a caer. Algunos son pecadores. Cualquiera que sea la necesidad, tú eres más que capaz para enfrentar al enemigo. Así que oramos, Señor, que en esta noche nosotros podamos reconocer que todos nuestros enemigos, todos han sido derrotados, aún la misma muerte. Que nosotros somos más que conquistadores en Él, quien nos amó y se entregó por nosotros y nos ha lavado en su sangre. rogamos, Señor, que toda incredulidad, toda duda, toda frustración, todo lo que no sea semejante a Dios, que todo eso nos deje en esta noche y que el Espíritu Santo pueda tener la preeminencia en nuestros corazones. que Él nos hable en una forma misteriosa. Que Él nos hable en su poder. Que Él resucite a aquellos que están muertos espiritualmente y traiga sanidad a aquellos que están enfermos y afligidos. levanta las rodillas débiles y las manos cansadas que están colgando y que pueda haber un tiempo de regocijo. Que eso comience aquí esta noche, Señor, para que vayamos así de este lugar hacia el Hotel Ramada y dar comienzo a una de las convenciones más grandes que jamás se ha celebrado en esta ciudad. Señor, mientras estamos reunidos y orando, Tú dijiste, si el pueblo que es llamado por mi nombre se juntaren y oraren, luego yo oiré del cielo. Dios, rogamos que así sea esta noche. Ahora, Padre, mientras leemos la palabra, nadie sino Tú puede interpretarla. Tú eres Tu propio intérprete. Y rogamos que nos interpretes las cosas que leemos en esta noche porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si a muchos de ustedes les gusta apuntar las escrituras que el ministro lee, y yo deseo que en esta noche abran conmigo a Efesios. Y yo estaba hablando el domingo pasado en Efesios cómo es que el libro de Josué era el Efesios del Antiguo Testamento y cómo es que era el libro de la redención. Y redención tiene dos partes, salir de y entrar a primero uno tiene que salir. Algunas personas quieren traer el mundo acá con ellos, pero uno tiene que salir del mundo para entrar en Cristo. Uno tiene que salir de la incredulidad para entrar en fe. No puede haber ni una sola cosa que le estorbe a usted. para tener realmente fe genuina uno tiene que dejar atrás absolutamente todo lo que es contrario a la palabra de Dios para entrar en fe. Entonces ese fue el libro de Efesios del Antiguo Testamento, Josué, donde Moisés representó la ley y no podía salvar a nadie, pero la gracia sí podía. Y aquí Josué es la misma palabra que Jesús, Jehová salvador. Y ahora hallamos que tenemos que llegar a otro Efesios, a otro Éfeso, ahora, donde es que en nuestras denominaciones intelectuales y tanta cosa y todos nuestros programas educacionales, todo ha llegado a su Jordán. Entonces debemos tener nuevamente un Efesio. Debemos tener un éxodo para salir de y para entrar a para el rapto. Ahora en esta noche vamos a leer del segundo capítulo de Efesios. Yo estaba diciendo eso solamente para que pudiesen dar con el lugar o abrir el capítulo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los... pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con él o nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos. deseo tomar de ahí un poco o parte del versículo pero Dios el Dios que es rico en misericordia quiero que se fijen en el profeta o más bien el apóstol Pablo quien quien como él mencionó esto que y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos muertos en vuestros delitos y pecados andando tras las cosas del mundo el deseo de la carne y cumpliendo los deseos de la mente ve usted que ha causado este cambio y que lo causó que estando en un tiempo muerto ahora estuviera vivificado vivificar quiere decir dar vida hubo un cambio de muerte a vida no hay ninguna no hay ninguna otra cosa que le pudiera suceder a una persona tan grande como ser cambiado de muerte a vida un hombre si él está muriendo físicamente y pudiera ser sanado físicamente eso sería una gran cosa pero no hay nada tan grande como cuando él está muerto espiritualmente y Dios lo ha vivificado a vida estabais en tiempo pasado muertos estaban muertos aún muchos aquí en esta noche en un tiempo pueden mirar atrás y saber que estaban muertos pero ahora porque no están muertos en esta noche como estaban entonces usted merece estar así por cuanto usted era pecador pero Dios que es rico en misericordia esa es esa es la cosa Dios que es rico todas estas cosas que éramos pero Dios eso ahí hizo la diferencia Dios que es rico en misericordia oh yo estoy tan contento por eso que él siendo rico en misericordia si él fuera solamente rico en dinero si él fuera solamente rico en cosas materiales lo cual es sin embargo la cosa más grande es ser rico en misericordia oh que gran palabra es esa como es que estábamos en un tiempo muertos y estábamos hablando la otra noche acerca de como es que la simiente tiene que morir y todo alrededor de ese germen de vida tiene que no solamente morir pero podrirse si no se pudre no puede vivir y podrir es completamente aniquilado terminado y solo cuando nosotros podamos llegar al lugar que todas nuestras ideas y nuestro pensamiento queden completamente aniquilados y se pudra y esté lejos de nosotros entonces es cuando el germen de vida puede comenzar ahora ahora quizás quizás yo pueda inyectar un poquito de doctrina aquí pero no si usted no lo cree muy bien esto está bien yo si lo creo yo creo que un hombre cuando él es nacido en este mundo cuando usted es un bebé nacido en este mundo usted no podría haber estado aquí sin que primero fuera del previo conocimiento de Dios porque él es infinito y él conoce todas las cosas y cuando ese bebé es nacido en el mundo hay algo en ese bebé si él va a tener vida alguna vez entonces hay algo en él en ese niño a lo cual él llega tarde o temprano esa pequeña simiente está en él ahora si usted toma las escrituras claramente declaran eso ahora si usted tiene vida eterna en esta noche si nosotros tenemos vida eterna entonces siempre éramos porque hay una sola forma de vida eterna siempre éramos y la razón que siempre éramos es porque somos una parte de Dios y Dios es lo único que es eterno y como Melquisedec que recibió el diezmo de Abraham y eso le fue atribuido a su bisnieto Levi el cual todavía estaba en los lomos de Abraham pagó diezmos por cuanto él todavía estaba en los lomos de Abraham cuando se encontró con Melquisedec yo quiero hablar sobre eso allá en el otro lugar alguna mañana quien es este Melquisedec ahora noten eso allá lejos Dios sabía que este muchacho venía él conocía todas las cosas ahora nosotros somos parte de Dios usted siempre era usted no se acuerda por cuanto usted solamente era un atributo en Dios usted solamente estaba en su pensamiento su mismo nombre si alguna vez estaba en el libro de la vida fue puesto allí antes de la fundación del mundo él sabía lo que usted era yo solamente estoy diciendo esto no para enredar la doctrina sino para enderezarla para que así nos podamos apartar de este temor y pánico lo que pasa es que no saben quiénes son no es que van a llegar a ser sino que ya son ahora mismo los hijos de Dios ven siempre eran los hijos de Dios ven porque cuando Dios lo tenía a usted en su pensamiento allá en el principio usted tenía que ser alguna parte de usted la vida que está en usted ahora tenía que estar con Dios allá antes de eso bien cuando él antes que usted llegara a materializarse aquí en la tierra cuando no había nada sino Dios usted era uno de sus atributos él ya sabía cuál sería su nombre él ya sabía el color de su cabello él sabía todo en cuanto a usted la única cosa que sucedió es que cuando usted siendo un pecador muchos de ustedes pueden tener compañerismo conmigo en este pensamiento cuando usted era un muchachito o una muchachita usted iba por aquí y por allá y habían ciertas cosas que simplemente cuando no molestaban a los otros muchachitos parecía que había algo en usted que clamaba había Dios en alguna parte sin embargo usted era un pecador ¿se acuerdan de eso? ciertamente ahora ¿qué era eso? entonces esa era esa pequeña forma de vida en usted y luego después de un tiempo usted escuchó el evangelio quizás usted fue a la iglesia usted escogió esto y aquello e iba de denominación en denominación pero un día usted siendo parte de Dios usted tenía que ser parte de la palabra y cuando usted escuchó la palabra usted se dio cuenta de dónde es que venía y usted conoció cuál era la verdad usted siempre era la simiente que estaba en usted siempre era la palabra reconoció a la palabra que estaba en usted que fue antes de la fundación del mundo y dio la palabra y usted vino a ella como la historia que tengo del águila como es que el águila fue empollada bajo la gallina y ese pequeño caminaba ahí con los polluelos él la gallina cloqueaba y él no entendía ese cloqueo y los polluelos con su dieta ahí en el corral él no entendía eso como es que podían hacer eso pero había algo en él que parecía ser distinto de lo que era esa gallina es porque en el comienzo él era águila correcto un día su mamá vino buscándolo y cuando él escuchó el clamor del águila eso era distinto al cloqueo y así es con todo creyente renacido usted puede escuchar toda la teología que desee y toda la discrepancia hecha por el hombre pero cuando esa palabra la apague entonces hay algo que le agarra y usted viene a eso ustedes que antes estaban muertos en el pecado él ha vivificado esa vida primeramente tiene que haber ahí una vida que pueda vivificar Dios por su previo conocimiento conocía todas las cosas y nosotros estábamos predestinados para ser hijos e hijas de Dios vosotros que estabais muertos en delitos y pecados entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo pero él nos ha vivificado fíjense en Pablo cuando Pablo era un gran teólogo pero cuando él estuvo cara a cara con la palabra Jesús lo vivificó él fue vivificado rápidamente porque a eso fue ordenado él él fue parte de la palabra y cuando la palabra vio la palabra era su naturaleza todo el cloqueo de las gallinas en las iglesias ortodoxas no tenían efecto en él él había visto la palabra era parte de él él era un águila él no era gallina él solamente estaba en el corral con ellas pero él era un águila para comenzar yo escuché una historia semejante ojalá que no suene sacrílego pero era acerca de un patito que había sido empollado bajo una gallina una vez él no podía entender él era una criatura muy rara un pájaro raro y él no podía entender todo ese polvo y todas las cosas ellos estaban jugando en el corral pero un día la gallina llevó a sus polluelos allá atrás del granero y este olfateó el agua bueno él corrió directamente al agua tan rápido como podía ¿por qué? él nunca había estado en un charco él nunca había estado en el agua pero él era un pato para comenzar lo único que tenía que hacer era volver en sí mismo y eso es lo mismo que es el creyente hay algo en él que cuando él llega cara a cara con Dios él vuelve en sí mismo esa simiente está en él y es vivificada oh correcto y él vuela lejos de las cosas del mundo todo eso llega a ser muerto para él oh yo me acuerdo todos tuvimos nuestra vida en el pasado en esas cosas del mundo pero una vez que nos agarramos de la verdadera cosa algo que nos vivificó una simiente pequeña vino a vida entonces todas las cosas del mundo se pudieron ya no teníamos ningún deseo de aquello el que es nacido de Dios no comete pecado el adorador una vez purgado ya no tiene más conciencia de pecado no tiene más deseo de pecado ahí termina el asunto del pecado usted llega a ser parte de Dios en Cristo Cristo murió para redimirlo a usted ahora piensen en todo aquello que hubiéramos sido si no fuera por Dios pero Dios en su rica misericordia como nos ha redimido en esta noche a donde estaríamos en esta noche si no fuera por la rica misericordia de Dios sobre nosotros en una ocasión el mundo estuvo tan pecaminoso y el hombre había causado tanta corrupción sobre la tierra hasta que Dios estaba arrepentido de haber hecho al hombre toda la cabeza era una llaga podrida todo el cuerpo entero y Dios estaba arrepentido de haber hecho al hombre entonces el dijo yo destruiré al hombre que he creado el los destruirá porque no tienen más que un montón de corrupción toda la raza humana hubiera sido aniquilada en aquel tiempo pero Dios rico en misericordia no podía permitir al inocente perecer junto con el culpable entonces el fue y preparó una vía para aquellos que deseaban entrar los cuales querían hacerlo correcto el formuló una vía de misericordia para aquellos que deseaban misericordia y preparó un arco en otras palabras el les puso alas a sus águilas y ellos entonces podían volar sobre el juicio y no ahogarse con las gallinas pero el el preparó una vía de escape en los días de noé esto le causó a él que lo hiciera porque él era rico en misericordia pero después que él ha provisto una vía para el pueblo y luego ellos lo rechazan ahora la razón por la que lo rechazan es que en ellos no hay nada para recibirlo no hay nada para recibirlo mi mamá antes decía al nabo no se le puede sacar sangre porque no hay sangre en él así que si no existe ahí una forma de vida para recibirlo entonces no puede ser recibido por eso fue que los fariseos podían mirar directamente en la cara de Jesús y llamarlo Belzebú porque en ellos no había nada con que recibirlo pero todo cuanto el padre me ha dado dijo él vendrá a mí hay alguna manera en que será presentado uno en alguna ocasión puede hablarle a la gente en la calle acerca del señor y ellos se ríen en su cara bueno de todas maneras debemos hacer eso pero escuchen ningún hombre puede venir a mí sin que primero mi padre le traiga Dios tiene que obrar en ellos tiene que haber una vida todos los que el padre me ha dado vendrán a mí él ha provisto para los que desean ser redimidos él ha provisto para aquellos que desean ser sanados y entonces por cuanto él ha hecho esto eso lo hace rico en misericordia como siempre él ha sido rico en misericordia tiene que ser si usted rechaza esto no le queda nada sino el juicio por cuanto el pecado tiene que ser juzgado cuando faraón entró al al mar como un personificador viendo que podía entrar como hizo Moisés Moisés con su ejército y faraón con su ejército parecía que ambos debían haber perecido en el mar pero Dios rico en misericordia preparó una vía de escape para los hebreos ¿por qué? porque ellos estaban siguiendo directamente en la línea del deber ellos estaban siguiendo en la palabra ahora esa es la única forma de obtener misericordia eso es seguir las instrucciones que Dios nos ha dado a seguir y esa es la única forma en que él puede mostrar misericordia y eso es cuando nosotros seguimos lo que él nos ha dicho que hagamos como el pequeño debate no hace mucho que tuve con un ministro que dijo que yo estaba enseñando una doctrina apostólica en este día yo creo que hablé de eso hace una noche o dos o en algún tiempo de como él dijo usted está tratando de inyectar en esta edad una doctrina apostólica él dijo la edad apostólica cesó con los apóstoles yo le pregunté bueno ¿cree usted la palabra? él dijo sí yo dije Apocalipsis 22 18 dice que quien sea que quitara una palabra de esto o que le añadiera una palabra no dos palabras una palabra que le saque una sola palabra dijo yo creo eso yo dije bien yo le puedo decir cuando fue que la edad apostólica fue introducida cuando las bendiciones apostólicas fueron dadas a la iglesia ahora usted dígame cuando fue que Dios quitó eso de la iglesia por la palabra usted no lo puede hacer porque no está allí yo dije ahora recuerde que Pedro en el día de Pentecostés él fue el que introdujo la edad apostólica y él les dijo a todos arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo por cuanto la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos aquellos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare ahora si usted desea escuchar el cloqueo de alguna gallina denominacional y vivir allá atrás en las cosas del mundo entonces eso muestra que algo está muy errado porque esa es la palabra quien quiera pueda venir y si usted tiene el deseo usted debe venir pero si usted no tiene deseo entonces usted está en una condición muy triste pero si usted tiene el deseo de venir venga y siga la fórmula de Dios y él nunca falla en cumplir lo que él prometió en un tiempo fui joven y ahora soy anciano pero nunca le he visto fallar en su palabra porque él puede hacer todo menos fallar él no puede fallar Dios no puede es imposible que Dios falle y permanecer Dios así tiene que ser para hacer eso ahora el ejército de faraón trató de personificar porque no eran llamados y no tenían esa vida la promesa no fue para faraón la promesa no le fue dada a él para la tierra prometida y un personificador tratando de seguir al genuino creyente que es llamado para tales cosas él solo hace una burla del asunto y eso es lo que pasa con nuestro sistema religioso de hoy en día hay demasiadas personas tratando de personificar al espíritu santo demasiada gente tratando de personificar el bautismo demasiada gente tratando de personificar la edad apostólica es para creyentes y solo para ellos Dios ha preparado una vía rica en misericordia para que sus hijos no perezcan él les ha preparado un camino ahora faraón tratando de perseguirlos se ahogó en las mismas aguas que salvaron a Moisés y su grupo ahora Moisés no se ahogó por cuanto Dios es rico en misericordia para aquellos que están siguiendo su camino provisto amén pueden ver lo que quiero decir eso es que en esta noche la gente que no cree en sanidad divina la gente que no cree en el bautismo del espíritu santo como pueden recibir alguna cosa Dios es rico en misericordia para aquellos que le siguen no siguiendo un creó sino a Dios Dios es la palabra y fue hecha carne y habitó entre nosotros ahora para que él pueda traer los otros atributos de Dios el cuerpo Jesús fue cuerpo de Dios un atributo Moisés le vio pasar y vio la parte posterior de él ningún hombre había visto su rostro pero ahora lo vemos lo hemos visto lo hemos visto como el sacrificio ahora vean él fue un atributo de Dios siendo desplegado la palabra eso es lo que fue y cuando cualquier creyente viene a Dios él llega a ser el atributo de Dios de su palabra él es usado para manifestar la palabra que es prometida para ese día ven correcto Dios rico en misericordia nunca nos ha dejado sin testimonio él es rico en misericordia hallamos ahora que Dios fue tan misericordioso a Moisés allá en ese mar muerto allá en el mar muerto más bien dicho luego cuando él dijo aquí en Éxodo 19 4 él dijo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí mismo los llevé sobre alas de águilas y os he traído a mí mismo había otros hombres en medio del mar allá también tratando de personificar pero que él los llevó en alas de águilas ahora Dios siempre asemeja a sus profetas a águilas y que fue Moisés fue su mensajero y ellos estaban siguiendo a Moisés y esas fueron las alas de águilas en las cuales ellos fueron llevados porque él estaba llevando el mensaje de Dios y eso fue lo que la gente estaba siguiendo ellos estaban siguiendo a Dios a medida que seguían a Moisés con su mensaje de liberación y la Biblia dice que ellos no perecieron con aquellos que no creyeron porque Dios fue rico en misericordia a ellos por cuanto ellos estaban siguiendo sus mandamientos Dios desea que nosotros sigamos sus mandamientos podríamos decir lo mismo acerca de Coré y Datán y los suyos aquel pueblo incrédulo mientras trataron de personificar ellos trataron de injertar algo en el programa de Dios a ellos no les gustó el programa de un solo hombre no les gustó eso ellos mismos tenían que tener algo que hacer Coré dijo pues mira Moisés hay otros hombres santos además de ti tú crees que eres la única playa o más bien el único grano de arena en la playa y dijo yo tú no debes hacer eso y hay más hombres aquí y Moisés sabía que él habría de llevar los hijos a la tierra prometida por cuanto la promesa fue dada a él y él tenía que llevarlos a la tierra prometida y hoy el Espíritu Santo está aquí para vindicar la palabra de Dios y esas son las alas de águila en las que debemos estar montados no alguna teología hecha por el hombre pero nosotros debemos montarnos sobre las alas de águila hacia la tierra prometida y entonces tenían pensado reunir un grupo de gallinas allí pensó Coré usted sabe para venir y personificar a este águila y cuando lo hicieron Dios dijo sepárate de ellos y él hizo desaparecer ese mundo él hubiera hecho desaparecer la cosa por completo toda la creación pero Dios fue rico en misericordia para con aquellos que intentaban seguir su palabra siempre Dios rico en misericordia muchos vinieron acá de este lado con Moisés pero Dios hizo abrir la tierra e hizo que se tragara al incrédulo y el incrédulo siempre perecerá aquellos que no creyeron aunque salieron y caminaron por un tiempo pero ellos Jesús dijo todos ellos están muertos y muerte es aniquilación ellos están muertos piensen en ellos salieron vieron las maravillas de Dios vieron la gran mano de Dios se gozaron con el maná y cuando estuvieron allá le pusieron atención a un hombre llamado Balaam quien pervirtió el camino de Dios por sus enseñanzas contrarias a la palabra todos somos hermanos así que reunámonos y es otro sistema de Balaam el que se está levantando hoy en día untémonos todos eso no funcionará caminemos con el águila Jehová águila ustedes son aguiluchos de todo ese grupo entero hubo solo tres que se salvaron Moisés Caleb y Josué los demás perecieron en el desierto Jesús así lo dijo en San Juan capítulo 6 Dios en misericordia no les dejaría perecer con los demás incrédulos todos aquellos murieron ahí mismo en el desierto y están todos muertos Dios salvó a Moisés y a los creyentes águila por cuanto ellos tuvieron respeto a su palabra y hoy en día amigos la única manera que tendremos favor con Dios Dios es rico en misericordia hoy pero tenemos que respetar lo que él ha dicho al respecto usted no puede tomar lo que otra persona dice usted tiene que tomar lo que Dios dice él ha dicho la palabra de todo hombre sea mentira y mi palabra sea verdadera hoy se nos dice todo lo que tienen que hacer en muchos lugares es unirse a la iglesia tener un credo o algo semejante o decir alguna oración o firmar su nombre en algún libro o ser rociado o ser bautizado de cierta manera o algo así es todo lo que usted tiene que hacer pero eso está errado para ser un águila de Dios usted tiene que seguir la palabra día tras día usted tiene que continuar y alimentarse con la palabra ahora los hallamos después de ese tiempo murmurando nuevamente debilitados en fe después que Dios les había mostrado misericordia y los hallamos murmurando contra Dios y cuando lo hicieron estaban muriéndose de picaduras de serpientes bueno lo merecían ciertamente que sí cualquier persona que errara en la palabra de Dios e hiciera las cosas que ellos hicieron ellos merecían morir cada uno de ellos merecía morir en el desierto pero cuando estaban tan enfermos que aún el doctor Moisés y ninguno de ellos podía hacer alguna cosa y estaban muriendo por miles pero Dios rico en misericordia Él preparó una vía de escape para aquellos que le creerían Él formuló un antídoto para eso al hacer que colocaran en alto la serpiente de bronce Dios en su rica Dios preparó una vía de escape para que sus hijos creyentes pudieran ser sanados Dios está interesado en todo lo que está errado en todo lo que usted participa todo camino de la vida Dios está interesado en usted usted es su hijo y Él es rico en misericordia Él quiere hacer algo por usted la gente pecó más tarde al tomar esta misma cosa que Dios les había dado para su redención por la serpiente de bronce lo cual representaba el pecado y a juzgado y ellos pusieron a este don como ídolo y nuevamente entró el pecado Dios no compartirá su gloria con nadie por lo tanto no podemos tener dos ni tres ni cuatro dioses hay un solo Dios Él no compartirá su gloria con ninguna otra cosa Él es Dios solo ¿ven? así como los paganos tienen muchos dioses nosotros tenemos al único Dios y Él no compartirá su gloria con ningún otro tampoco permitirá que alguna cosa sea un ídolo frente a Él aunque Él había hecho una expiación para el pueblo y era la palabra de Dios estaba correcto pero cuando ellos llegaron a idolatrar aquella cosa entonces se metieron en problemas ahora esa es la misma cosa pienso yo que ha sucedido en nuestras edades de la iglesia Dios nos envió el mensaje del Martín Lutero con su mensaje Juan Wesley luego el mensaje pentecostal pero ¿qué hicimos con todo eso? la misma cosa que aquellos hicieron con la serpiente de bronce lo idolatramos diciendo yo pertenezco a esto yo pertenezco a aquello ven ustedes pertenecen a algo sin la sinceridad que viene con la adoración genuina y santa de la palabra ¿qué pasó? la Biblia nos es dicho en la Biblia que el profeta tomó el ídolo y lo destruyó aleluya lo que necesitamos en la escena hoy en día es un profeta que destruirá el ídolo de las denominaciones que piensan que van a entrar al cielo solo por pertenecer a algún credo o alguna denominación eso necesita ser destruido quemado y botado Dios está lleno de misericordia Él es rico en misericordia en el día cuando todos hubiéramos estado allá afuera en ese caos de tinieblas más Dios rico en misericordia nos ha enviado el real y genuino Espíritu Santo con su propia interpretación de ello aquí mismo en el edificio cada noche Dios rico en su misericordia qué maravilloso hallamos que Él es sí Señor ahora todo lo que ellos pensaron que tenían que hacer era acercarse a esta víbora o a esta cosita que Dios había hecho allí había mandado a Moisés a hacer y que lo alzara en el poste y que podían ser sanados sin nada de sinceridad simplemente se pararon a mirarlo y así comenzaron a idolatrarlo luego Dios mandó un profeta y lo destruyó ahora todos los que rechazaron mirar a la serpiente allá en el desierto perecieron ahora Dios prepara un camino pero si usted rechaza mirarlo si usted se queda sentado al otro lado de la calle si usted se mantiene con algún credo y rechaza ver directamente a la palabra y considerar si es correcto o no todos los que rechazaron mirar perecieron y Dios es un Dios incambiable y todos los que rechazaron mirar perecieron y así es hoy la misma cosa entonces el pueblo pecó después y como siempre han hecho e hicieron el ídolo de esa cosa haciendo de ello un tratando de obtener sanidad sin sinceridad y ellos pertenecían a algo y así como se hace hoy en día y entonces vemos que allá la diferencia era que Dios era una buena expiación una buena señal para aquel tiempo en aquel tiempo estaba pero era solamente para aquel tiempo para aquella jornada solo para eso funcionaría para aquella jornada y el mensaje que trajo Martín Lutero de justificación fue correcto para la edad de Lutero pero hasta allí llegó santificación estuvo bien en la edad de Wesley hasta allí llegó luego entramos a la edad pentecostal y la restauración de los dones es una cosa muy buena fue muy bueno en aquella edad pero ya estamos avanzando más allá de eso ahora estamos más allá de eso tan seguro como que existe el mundo tenemos que llegar más allá de esta cosa por cuanto hemos hecho la misma cosa con esto como ellos hicieron allá haciendo un ídolo yo pertenezco a este orden de eso yo pertenezco a ese orden de eso Dios enviará a alguien que hará pedazos de esa cosa y la hará pedazos y confirmará su palabra toda la palabra alabado sea Dios ahora vemos que eso es la verdad Dios rico en su misericordia luego cuando el profeta destruyó esto eso los dejó sin ninguna señal de sanidad de expiación por cuanto su ídolo estaba destruido pero Dios rico en misericordia les hizo otro que fue lo que hizo el movió las aguas en el estanque en el templo y muchos vinieron y fueron sanados al entrar en el agua Jesús vino a este mismo estanque y vio un hombre que había estado acostado ahí por muchos años esperando el movimiento de las aguas ven Dios rico en misericordia aunque ellos idolatraron esa cosa aunque el profeta tuvo que despedazar esa cosa Dios les preparó otro camino porque el es rico en misericordia Él desea que sean sanos y Él preparó un camino para su sanidad ahora aquello ocurrió y el mundo llegó a ser más y más pecaminoso todo el tiempo y por fin el mundo llegó a ser tan pecaminoso que Dios lo pudo haber destruido Él dijo en Malaquías 4 no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Él pudo haberlo hecho solo la cuestión pero luego Dios rico en misericordia Él envió un salvador Jesucristo Él envió a Jesús para ser salvador y sanador por cuanto dijo así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto así también el Hijo del Hombre debe ser levantado para el mismo propósito Él la expiación sobre eso es que tenemos derecho nada sino la expiación lo que Jesús compró con su sangre sobre eso es que tenemos derecho y la Biblia dice más Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados eso es lo que nosotros podemos reclamar por cuanto eso es lo que la expiación por la cual estamos parados mandó para nosotros Dios rico en misericordia esta habría de ser una expiación eterna porque Él mismo vino Dios mismo vino en la forma de carne pecaminosa para proveer una 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 expiación eterna y Él sufrió en la carne e hizo la expiación luego volvió nuevamente en la forma del Espíritu Santo para confirmar la expiación cuando ni la serpiente de bronce ni el agua movida podía hacer eso todo enfocaba en aquella expiación perfecta Dios rico en su misericordia ha hecho esto ahora hoy siendo el día en que estamos viviendo hemos pasado por todas estas edades de la iglesia y hemos llegado a explicar todo hasta la nada nuestros teólogos del día han perdido ese lado de la cosa ellos lo explican todo para otro día para otra edad algo distinto muy atrás allá muy lejos y la sanidad divina casi había quedado en la nada casi no se hallaba a nadie que la creyera ellos se mofaron de esto no hace más de 20 años se estaba mofando de esto los pentecostales casi se habían apartado de esto ellos lo comenzaron en los días primitivos pero se apartaron de ello y vean como lo hicieron ahora tienen una locura denominacional corriendo para todos lados cada quien con su credo etcétera pero en vez de aceptar la luz cuando la luz viene ellos se organizaron y se formaron credos cada uno dando sus vueltas y haciéndose un credo una doctrina y manteniéndose en esa doctrina y luego le quitaron tantas cosas hasta que el Espíritu Santo no podía entrar ya en la iglesia llegaron a ser simplemente otro ídolo como la serpiente de bronce llegó a ser una idolatría cada persona dijo yo pertenezco a esto y yo pertenezco a aquello fue una idolatría en que enredo estábamos en el tiempo del fin pero Dios rico en misericordia ha enviado nuevamente el Espíritu Santo sobre nosotros y estaba indicando su palabra en esta noche como prometió que haría Dios prometió que haría estas cosas vean lo que el hizo vean lo que el hizo como es que ahora podemos ver que el prometió que ciertas cosas sucederían en cada edad y hallamos que sucedió exactamente como el dijo que haría por cuanto el es rico en su misericordia para siempre tener misericordia para cumplir toda palabra que el ha prometido el tiene que hacerlo y siempre para permanecer Dios el siempre hace esto su palabra siempre se cumple en su tiempo su simiente que el sembró en la tierra que hizo el la colocó aquí en la palabra y esa es una simiente y cada vez que la edad llega esa simiente se madura y luego llega una reforma y él lo prometió y así sucede ahora nosotros no merecíamos estas cosas nosotros no merecíamos las bendiciones de Dios porque nosotros habíamos salido tras las cosas del mundo habíamos entrado en el error de Caín Caín edificando su altar tan bonito y una iglesia bonita y colocándole flores y pensando que así era exactamente fueron unas manzanas o peras o granadas o lo que era que su padre y su madre habían comido en el huerto del Edén lo que los echó fuera así que él ofreció eso nuevamente a Dios y Dios lo rechazó pero Abel por fe ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín y hoy la Biblia dice en Judas que han seguido el camino de Caín y perecieron en la contradicción de Coré ven siguieron en el camino de Caín edificando altares edificando iglesias denominaciones poniéndole muchas flores cosas grandes más miembros que todos los demás aceptando cosas cualquier cosa que llega por ahí que brinca y salta o que da la diestra de compañerismo o que fuera bautizado de cierta forma o que hablara en lenguas o que corrió por todo el edificio ponen su nombre en el libro correcto y luego le dan la espalda a la verdad genuina cuando es predicada y la niega como puede ser así noten bien el enredo en que estábamos noten y la Biblia dijo y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré perecieron en la contradicción ¿cuál fue la contradicción de Coré? pues ¿piensas tú que eres el único hombre santo? pues Dios todos nosotros somos santos toda la iglesia es así todos juntémonos todos así debemos hacer allí es donde perecieron en eso y nosotros verdaderamente lo merecíamos merecíamos ser aquello pero Dios rico en misericordia nos ha sacado de todo ese caos y nos ha permitido ver la cosa antes de que llegue rico en su misericordia y nos ha enviado nuevamente un avivamiento de sanidad divina y el derramamiento nuevamente del poder de Dios según la historia ningún avivamiento ha durado más de tres años este avivamiento ya lleva 15 años ha estado encendiendo fuegos alrededor y alrededor del mundo ¿por qué? porque lo merecemos Dios rico en su misericordia no porque nosotros así lo deseábamos o más bien dicho porque así lo merecíamos solo piensen en lo que ha hecho yo pienso en una de sus propias hermanas aquí en Phoenix la cual muchos de ustedes conocen la señora Hattie Waldrop ella tenía cáncer del corazón y ella estaba en la línea de oración aquí cuando yo y el hermano Moore estuvimos aquí la primera vez hace como 15 o 18 años y ella se estaba muriendo de cáncer del corazón y ella debía haber muerto hace mucho tiempo pero Dios rico en misericordia envió su poder sobre ella y él salvó su vida y ella vive hoy Dios rico en misericordia el congresista Upshaw un hombre importante pienso que él fue presidente o algo de los de los bautistas de la convención de los bautistas del sur en un tiempo o vice o vicepresidente o algo él había hecho todo era un hombre bueno él hizo todo lo que sabía hacer él había ido con todo médico nadie podía hacer nada por él él estaba atado ministros habían orado por él y sobre él habían vaciado cuando menos un galón de aceite ungiéndolo por diferentes ministros en todas partes y una noche en Los Ángeles California cuando llegaba yo al púlpito observé las sillas de ruedas como dos o tres veces más que las que están aquí en esta noche que estaban por todos los pasillos para arriba y para abajo y así a un lado había una camilla y en ella una niñita negra y su mamá estaba sentada ahí a su lado y mi hermano estaba preparando la línea de oración y yo estaba observando no sabiendo lo que estaba pasando y vi a un doctor con lentes con marcos de caray operando en una niñita negra de una condición de la garganta y ella fue paralizada y miré por ahí y pensé donde está esa niña yo no la podía ver después de un rato allá muy abajo sin esperanza una bella niñita como de siete u ocho años y que tuviera que permanecer paralizada toda su vida y ahí estaba su mamá arrodillada orando entonces yo dije este médico operó en su niñita y les describí como era ella dijo eso es correcto señor luego ella intentó traer la niña a la plataforma le dijeron que no lo hiciera trataron de calmarla y cuando la calmaron yo pensé bueno tendremos oportunidad para orar por ella en unos momentos quizás hay gente aquí que estuvo allá aquella noche y yo estaba mirando a través de la audiencia y vi a esa niña caminando por lo que parecía ser un caminito angosto con su muñeca en sus brazos meciendo la muñeca no importaba que tanto decía el médico que ella iba a permanecer paralizada toda su vida Dios rico en misericordia envió el Espíritu Santo por una visión y esa niña se levantó de allí y ella y su mamá se tomaron de las manos y caminaron por el pasillo alabando a Dios allá muy atrás estaba sentado un hombre anciano el congresista Upshaw muchos de ustedes conocen su testimonio él había sido un hombre bueno lo intentó toda su vida tenía 66 años siendo un inválido en una silla de ruedas lo tenían que acostar traía muletas debajo de los brazos con las cuales caminaba y jamás iba a poder caminar normalmente y ahí estaba él sentado mirando esa situación y de repente yo miré y vi una visión ahí venía él caminando por encima de toda esa congregación con la cabeza inclinada y podía caminar tan correctamente como cualquiera yo no sabía quién era ese hombre yo dije hay un hombre importante sentado allá atrás él se cayó de una carreta cuando era un niñito y se cayó en el armazón de la carreta y se lastimó la espalda perforaron el piso de la casa para evitar que la vibración cuando la gente caminara quien no le llegara a la espalda yo dije él ha llegado a ser un hombre importante y continúa haciéndose más importante él está sentado en un gran círculo en la casa blanca luego este hombre llegó a donde yo estaba y me dijo ese es el congresista Upshaw ¿ha oído usted de él? yo dije jamás he oído de él entonces corrieron una extensión del micrófono allá y comenzaron a hablar con él luego yo comencé a mirar por todos lados y vi al anciano congresista que venía caminando hacia mí en una visión tan perfectamente normal como podía ser Dios rico en misericordia lo sacó de esa silla de ruedas y él caminó sin muletas hasta el día que murió Dios rico en misericordia cuando los doctores habían fallado cuando la ciencia había fallado cuando todo lo demás había fallado Dios fue rico en misericordia con el congresista Upshaw yo pienso en mí mismo cuando era un muchachito me acuerdo que la gente hoy me dice odiador de mujeres la razón de eso es porque yo vi tanta inmoralidad en las mujeres cuando yo era niño yo las odiaba y no hago eso ahora porque sé que sí hay algunas genuinas pero me acuerdo de cómo era allá tan malvado tan inmoral y pensé oh yo nunca estaré donde hay gente yo no tengo educación así que no la buscaré y era un niñito sentado ahí ni tenía camisa y tenía este abrigo abrochado así de esta manera con un seguro y hacía calor y la maestra me dijo William ¿no tienes calor con ese abrigo puesto? yo dije no profesora en realidad tengo un poco de frío y ella hizo que fuera a la estufa y que le pusiera más leña a la estufa y casi me quemaba del calor y yo yo no tuve camisa en toda esa temporada yo pensé si yo pudiera obtener un poco de dinero en alguna ocasión entonces podría comprarme un rifle 30-30 y pensaba venir acá al oeste y vivir acá y cazar el resto de mi vida yo no quería tener nada que ver con gente quería apartarme porque ellos no me querían a mí y yo yo pues me mantendría apartado de ellos luego cuando yo iba al centro para hablar con alguien veía algunos muchachos en la calle que conocía yo decía hola Juan Jaime ¿cómo estás? o hola ven ellos no querían hablar conmigo no querían tener nada que ver conmigo por causa de mi papá y aquellos que fabricaban el whisky yo yo no hacía eso no era algo que yo había hecho y yo hubiera sido de esa clase pero ahora le dije a mi esposa no hace mucho mi pared está llena de los mejores rifles que se pueden comprar o yo pienso de aquella ropa sucia cuando era muchacho en esta noche tengo dos o tres trajes buenos y sin amigos ahora tengo que esconderme en el desierto para apartarme del pueblo ¿qué pasa? ¿es por causa de mi personalidad? ¿es por causa de mi educación? no Dios rico en misericordia me vio en aquella condición y me salvó me acuerdo de cuando me guiaron por los brazos como un hombre ciego y yo no podía ver nada todo enfrente de mí estaba borroso yo estaría ciego el resto de mi vida pero Dios rico en misericordia me restauró la vista tengo 55 años y aún tengo buena vista Dios rico en misericordia es lo único que yo puedo decir en una ocasión la iglesia no tenía manera provista para la sanidad tenían una pero la rechazaron pero Dios rico en misericordia les ha enviado un don de sanidad ese es el Espíritu Santo entre nosotros confirmando la palabra con señales que le siguen Dios rico en misericordia yo aquí tengo otras dos o tres páginas de apuntes pero ni los voy a tocar porque estoy consciente que estamos a la hora de comenzar la línea de oración pero Dios rico en su misericordia muchos de ustedes aquí en esta noche han sido desahuciados por los médicos que hay gente sentada en sillas de ruedas quizás nunca saldrán de esas sillas se van a quedar en esa silla algunos de ellos paralizados de distintas maneras ellos nunca podrán salir no hay como puedan salir de esa silla pero Dios rico en su misericordia ha provisto una expiación no lo rechacen recibanlo hay hombres aquí con problemas del corazón hay gente aquí con cánceres con los cuales los médicos no pueden hacer nada ustedes están sin esperanza sin ayuda en este mundo pero Dios rico en su misericordia ha enviado el Espíritu Santo y está aquí ahora mismo para confirmar la palabra para probar que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos porque lo merecemos porque Dios es rico en su misericordia amén ahora ese es aquel esa es la persona es el Señor Jesús Él no está muerto sino que ha resucitado de entre los muertos y está vivo para siempre Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos y es igual de rico en su misericordia como fue para con la mujer que tenía el flujo de sangre y ella comenzó a abrirse camino a través de esa multitud para ella no había esperanza los médicos habían hecho todo lo posible ella tenía un flujo de sangre ella se estaba muriendo entonces ella tocó la vestidura del maestro Dios rico en misericordia se dio la vuelta y le dijo cuál era su condición y ella fue sana del flujo de sangre un día una prostituta viciada fue a un pozo para sacar agua no tenía esperanza ella había sido excomulgada de entre las vírgenes y de todo el pueblo su vida no servía para nada y ella pensaba ¿de qué sirve hacer el esfuerzo? he sido echada a la calle para mí ya no hay nada pero ella miró y parado ahí a un lado o sentado ahí al lado del pozo allí había un hombre sentado que le dijo todo cuanto había hecho Dios rico en su misericordia ese mismo Dios esta noche es igual de rico en su misericordia y es el mismo que era en aquellos días Dios rico creo que tenemos como 200 tarjetas de oración repartidas o lo que hemos llamado de las 200 los vamos a llamar para que la gente se ponga en línea vamos a orar por ellos pero antes de hacer eso quizás hubiera algunos nuevos entre nosotros y para apartarnos de todas las supersticiones esto no es superstición es más bien la manifestación de la promesa de Dios depende que usted está mirando no hay virtud de ningún hombre no hay poder en ningún hombre pero nosotros como creyentes tenemos autoridad no poder sino autoridad alguien me preguntó no hace mucho dijo hermano Branham cree usted que tiene poder para hacer esto yo dije yo no tengo nada de poder nada pero si tengo autoridad todo creyente lo tiene si usted lo rechaza usted se quedará en donde está pero si lo acepta eso le obrará para abundancia en exceso por cuanto Dios es rico en su misericordia por ejemplo un policía parado aquí en la calle su ropa le queda grande por cuanto él es un es tan flaquito el gorro lo tiene por las orejas y él sale a la calle donde los carros están corriendo por la calle a 50 millas por hora y cada uno con motor de 300 caballos de poder él no tiene poder ni para parar una bicicleta correcto pero con el solo hecho de que sople en el silbato y levante la mano y entonces vea como aplican los frenos él no tiene poder pero si tiene autoridad toda la ciudad lo respalda y cuando un hombre o una mujer no me importa en que condición esté usted tiene autoridad de Dios por medio de una promesa porque él es rico y ha prometido que haría abundantemente y sin medida si tú le dices a este monte muévete y no lo dudas en tu corazón pero crees que lo que has dicho acontecerá entonces puedes tener lo que has dicho usted no tiene poder pero si tiene autoridad recuerdo cuando él me dijo allá podrás revelar los secretos de los corazones porque él se acuerdan ustedes de eso muchos de ustedes de aquí de Phoenix él lo prometió lo que él promete él hace ahora hay algunos de ustedes aquí que no tienen tarjetas de oración no hay duda ¿cuántos están enfermos y no tienen tarjetas de oración? levanten la mano seguro muy bien si ustedes desean conocer no autoridad no poder sino autoridad de la palabra las cosas que yo hago vosotros también las haréis Jesús prometió en Lucas 17 30 que justamente antes de su venida habría un tiempo como en el tiempo de Moisés o Noé cuando estaban comiendo bebiendo dándose en casamiento y no supieron hasta el día que Noé entró en el arca él dijo que llegaríamos a ese tiempo luego dijo también como fue en los días de Lot y dijo esto acontecerá en los días cuando el Hijo del Hombre será revelado cuando el Hijo del Hombre será revelado en los últimos días ahora vean lo que él como fue que el Hijo del Hombre se reveló en la persona de este ángel lo cual fue el Hijo del Hombre absolutamente Abraham lo llamó Elohim él fue el Hijo del Hombre revelándose a sí mismo justamente antes que el mundo gentil fuera quemado como lo hizo al creyente a los creyentes manufacturados él les envió allá dos predicadores a predicarles pero él se quedó allí con el creyente genuino con su espalda a la tienda y dijo Abraham él era Abraham el día unos días antes pero ahora él es Abraham ¿dónde está tu esposa Sara? dijo ella está en la tienda detrás de ti dijo voy a cumplir mi promesa que te hice te voy a visitar oh Abraham Abraham ya tenía cien años y Sara noventa pero Dios rico en misericordia cumplió su promesa trajo el niño por cuanto Dios es misericordioso y él está lleno de misericordia él es rico en misericordia él cumple su promesa noten con su espalda a la tienda Sara se rió y dijo ¿cómo pueden ser estas cosas? yo soy vieja ¿cómo puedo yo tener deleite con mi esposo como una joven casada? pues él ya tiene cien años nuestra relación familiar ha cesado hace muchos muchos años ¿cómo puede ser esto? y ella se rió entre sí acerca de eso y el ángel con el hijo del hombre con su espalda a la tienda dijo ¿por qué se ha reído Sara? diciendo ¿cómo pueden ser estas cosas? ¿qué era? Jesús dijo en San Lucas 1730 que en los días como fue en los días de la misma la misma situación antes que el mundo gentil sea quemado él dijo el hijo del hombre se revelará en aquel día él hizo la promesa que Malaquías 4 promete que un mensaje saldría que restauraría el pueblo una vez más al mensaje pentecostal original y con las mismas bendiciones que tuvieron en el día de ¿qué es? es un águila con dos alas el antiguo y el nuevo testamento aleteando las promesas de Dios para cumplir lo que las promesas de la Biblia dijeron que haría amén Dios rico en misericordia no iba a permitir que su pueblo saliera a esta edad de la iglesia de la odisea tan denominacional rica en bienes y cosas de este mundo pero él les prepararía una vía de escape gente créalo Dios les bendiga amén Dios rico en misericordia las misericordias de Dios esa es la única cosa que yo deseo no su justicia no su ley sino su misericordia es por lo cual yo clamo Dios sea misericordioso conmigo todos tenemos ese sentir yo he estado observando hay una damita sentada aquí al fin de esta hilera señora tiene usted una tarjeta de oración no tiene permítanme mostrarles que Dios es rico en misericordia usted últimamente ha estado muy nerviosa correcto muy nerviosa y sus ojos han empeorado correcto correcto Dios rico en su misericordia al haberle preguntado a usted si creería esto ahora usted no tiene tarjeta de oración usted no tiene nada pero usted no lo necesita ven es gracia que ha sido mostrada para usted ahí está sentado un muchachito muy pequeño sentado ahí enfrente con una está sentado ahí mismo él está sufriendo con un crecimiento en su cuerpo y eso ha comenzado muy recientemente no es correcto señor es correcto usted no sabe lo que es usted le tiene miedo correcto eso fue causado por un golpe no es cierto tiene usted tarjeta de oración no tiene tarjeta de oración usted no la necesita Dios rico en misericordia oh hermano hermana crea en Dios no lo duden créanle correcto aquí está sentado un hombre con un traje color gris con lentes mire acá señor cree usted Dios es rico en su misericordia usted está sentado ahí con una hernia cree usted que Dios puede sanar esa hernia y sanarlo sentado ahí al final de la fila mirándome si usted cree que Dios puede sanar esa hernia Dios hará eso por usted si usted lo acepta lo cree usted lo acepta muy bien usted lo puede obtener si solamente lo cree tenga misericordia aquí está una dama sentada aquí y está sufriendo de mala circulación en su cuerpo pero si ella creyera Dios la sanará si ella lo cree yo creo que ella lo va a pasar por alto tan seguro como cualquier cosa en misericordia es mi oración como claramente veo que la mujer señora Riley cree usted que Dios puede sanar esa mala circulación si usted cree recibalo amén solamente crea Dios es bueno no es así Estela si correcto nunca he visto a esa mujer en mi vida pero Dios en su misericordia aquí está sentada otra mujer sentada aquí atrás de ahí allá al fondo me está mirando directamente ella también ella tiene mala circulación también ella estaba pensando en eso en ese momento nunca he visto a esa mujer en mi vida siendo que esta otra mujer tenía la misma cosa ella me está mirando cree usted que yo soy el profeta de Dios o su siervo usted también tiene problemas del corazón correcto levante su mano ahora ya no lo tiene Dios rico en su misericordia está mostrando que él está vivo aquí en el edificio en esta noche Dios rico en su misericordia amén podrían haber cuántos pecadores y recaídos se pondrán de pie y dirán Dios rico en su misericordia sea misericordioso conmigo pónganse de pie yo oraré por ustedes si creen que él desea usted desea misericordia ahora Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga a usted y a usted recaído levántese póngase de pie Dios rico en su misericordia está usted usted seguramente ustedes no han llegado a estar tan entumecidos en esta condición que no pueden ver que esa es la promesa exacta para la hora seguramente no están tan envueltos en la denominación y en otras cosas que no pueden ver que esta es la promesa de la hora Dios rico en misericordia quien quiera que fuera usted que se puso de pie voy a orar por usted en un momento deseo que ustedes busquen una buena iglesia del evangelio completo y sean bautizados en bautismo cristiano y que Dios les dé el Espíritu Santo habrá otro que se ponga de pie y diga yo quiero ser recordado Dios en tu misericordia acuérdate de mi yo no he vivido como debiera quizás Dios le bendiga señora y Dios le bendiga a usted Dios le bendiga a usted Dios le bendiga Dios le bendiga correcto Dios rico en su misericordia ten misericordia de mi Dios le bendiga hermana habrá ¿cuántos más habrán aquí que dirán yo me pondré de pie yo quiero que Dios conozca que yo deseo misericordia yo no he vivido correctamente he vivido de esta y aquella manera he estado parado sentado pero quiero su misericordia Dios le bendiga hermano alguien más que diga Dios rico en su misericordia Dios le bendiga hermana Dios le bendiga correcto Dios rico en misericordia Dios le bendiga también Dios le bendiga a usted atrás Dios la ve pónganse de pie dirá usted beneficia hacer eso hermano Branham seguro póngase de pie y vea cuánto beneficio le hace si usted realmente es sincero en su corazón Dios es rico en misericordia él no desea que ninguno perezca sino que todos puedan llegar al arrepentimiento Dios rico en su misericordia oh Dios ten misericordia de nosotros ahora ¿cuántos hay aquí que tienen esas tarjetas de oración? ¿qué fueron? fue la A y la B ¿verdad? A y B todos los que tienen la tarjeta de oración con la letra A pónganse de pie acá de este lado y los de la letra B se ponen de pie detrás de ellos habrán algunos ministros aquí que deseen participar ayudándome si los hubiera quiero que vengan acá estaría muy contento yo de tener su asistencia aquí porque estaríamos muy contentos de orar con usted esto dice la Biblia estas señales seguirán a los que creyeran sí señor en mi nombre lanzarán demonios hablarán con nuevas lenguas lo hemos hecho por la gracia de Dios no nosotros pero Dios rico en misericordia para cumplir su palabra Dios ahora las sillas de ruedas si las desean traer aquí al frente oraremos por ellos aquí mismo no tendrán que traerlos por ahí por todo ese pasillo déjenos que vengan por aquí ciertamente oraremos por ellos cada uno de ellos Dios rico en su misericordia se paran al lado derecho por unos momentos vino el hermano Brown con usted viene mañana yo estaba esperando que viniera donde está el hermano Outlaw donde está el hermano Fuller algunas de aquellas personas que estaban aquí conmigo cuando vine la primera vez volvamos se acuerdan ustedes de aquellas líneas de oración que teníamos entonces cuando nos parábamos y alguien me sostenía de un lado y otra persona de otro lado yo me ponía tan débil cuántos de ustedes estuvieron en aquellas reuniones allá en el principio miren nomás se acuerdan allá que les dije que el Señor Jesús me dijo que si yo fuera sincero que estas cosas acontecerían correcto no tuvimos tales cosas en aquellos días pero ha sucedido por cuanto Dios es rico en su misericordia y leal a su promesa amén estoy tratando de terminar y no puedo amén alabado sea Dios aleluya estoy tan contento de ser uno de ellos amén oh yo un desventurado miserable pobre ciego desventurado como yo era y ahora por su misericordia su rica misericordia puedo ver el reino de Dios a la vista amén cuan hermosos son sus mandamientos párese por aquí mi hermano con las muletas si no se puede parar muy bien quédese ahí iremos ahí y oraremos por usted y ahora que todos los que tienen las tarjetas A y B que se alinen acá a este otro lado y vamos a orar por ellos hermanos ministros ustedes ciertamente están si creen en imposición de manos sobre los enfermos vengan y párense aquí conmigo en esta plataforma vamos a orar por los enfermos ahora para ustedes que están parados en esa línea si ustedes pueden creer que la presencia de Dios está aquí que el Espíritu Santo está ahora en nuestro medio haciendo exactamente lo que Él prometió que haría si yo tuviera el poder para sanarle ciertamente lo haría si yo tuviera alguna manera de sanarle yo ciertamente lo haría yo no tengo eso Dios me ha dado este pequeño don yo no soy mucho como predicador no tengo suficiente educación para calificar como predicador lo que se llama predicador en estos días cuando las cuando las experiencias tienen que ser experiencias teológicas y tienen que tener ciertos grados de doctorado y etcétera yo no puedo calificar para eso pero Dios viendo mi corazón y sabiendo que yo quería hacer algo por él yo quiero agradecerle un hombre me dijo el otro día dijo yo pienso que usted es un hombre muy fino señor Paranam pero yo creo que usted está sinceramente errado usted está completamente fuera de la voluntad sabe usted que allá en el fin usted será condenado y yo dije mire yo quiero decirle algo voy a decir que usted que usted está correcto solamente por bien del argumento si yo estoy errado lo cual yo yo no creo estar pero si estuviera errado y yo supiera en este momento que yo iba a vivir hasta los 100 años y luego que él me iba a condenar en el fin del camino y me iba a decir tú no mereces venir a mi cielo William Branham apártate a las tinieblas sabe usted que yo le serviría de todas maneras todos los días de mi vida hasta el fin porque yo he recibido tantas de sus bendiciones inmerecidas que él es más que la vida para mí él es todo lo que yo todo lo que yo soy todo lo que yo jamás tengo esperanza de ser todo lo he obtenido por su gracia y misericordia yo era un desventurado miserable pobre ciego pero por la gracia él me ha sanado y estoy fuerte y sano por la gracia de Dios tengo buena vista tengo de comer de beber tengo todo cuanto tengo necesidad él nunca prometió suplir mis deseos sino mi necesidad y si en aquel día yo fuere un desechado y conociera yo no puedo ver como sería pero si yo supiera que estaba errado y que fuere la elección de Dios que yo estuviera errado yo quisiera permanecer errado y eso por cuanto deseo cumplir su voluntad es que le amo a él a tal grado que quiero que se cumpla su voluntad ahora eso es algo grande para decir pero ojalá puedan recibirlo en la manera en el espíritu en que lo dije ven yo quiero hacer su voluntad hay veces cuando yo le pido algo a él y él mueve la cabeza y dice no yo me regocijo igual como si me hubiera dicho sí porque siempre debemos pedir sea hecha tu voluntad cuando él dice no si esa es su voluntad es mucho mejor que si nos hubiera dicho sí si es su voluntad decir así eso es cuando uno en verdad le ama amén me pongo a hablar de él y no puedo parar oh él es tan real tan real para mí amigos él es él es todo lo que yo soy todo lo que espero ser todo lo que espero ser todo está fundado en Cristo Jesús su palabra estoy agradecido en esta noche por el testimonio del Espíritu Santo por el mensaje yo sé que muchos quizás estén en desacuerdo pero como les he dicho yo estoy comprometido a un mensaje salió una señal y Dios no envía una señal solamente para mostrar que él es Dios un mensaje una voz siempre sigue la señal cualquiera sabe eso Jesús vino con señales y maravillas él fue un gran hombre cuando él estaba obrando señales y maravillas pero cuando comenzó a sentarse y comenzó a traer el mensaje yo y mi padre uno somos oh eso era errado para ellos ven pero la voz tuvo que seguir la señal a Moisés le fueron dadas dos señales y cada uno tuvo una voz correcto yo prediqué sobre eso aquí hace algún tiempo en alguna parte sobre la voz de la señal la señal debe tener una voz es un cambio siempre es así si no es así entonces no vino de Dios si un hombre sale con un ministerio raro y peculiar que es hallado en la Biblia que es la verdad y ese hombre se mantiene ahí mismo en esa doctrina denominacional olvídese eso no tiene nada Dios no obra de esa manera esa cosa eso es maná podrido que tiene termitas o gusanos o como ustedes lo quieran llamar desde hace 40 50 años aún están tratando de comer ese maná viejo que cayó hace tantos años atrás y los hijos de Israel cuando estaban en su jornada maná nuevo caía cada noche correcto no se podía guardar para otro día nosotros no vivimos por una edad que ya ha pasado estamos comiendo el maná nuevo el maná fresco del cielo en nuestra jornada mientras avanzamos ahora inclinemos nuestros rostros Señor Dios tú eres tan real tu presencia yo pienso en gracia Señor te hemos visto hacer tantas cosas te hemos oído hablar en lenguas te hemos visto interpretarlas por medio de tu pueblo oh Dios al verte sanar a los enfermos abrir los ojos de los ciegos hacer que los cojos caminen los sordos oigan los mudos que hablen qué gran y poderoso Dios eres tú y luego ver que tú prometiste esto en los últimos días aunque tenemos muchas personificaciones carnales sin embargo eso solo ayuda a declarar que si existe un verdadero Dios en alguna parte que verdaderamente es verdad yo ruego Padre Celestial en esta noche que lleguemos a estar tan conscientes de Dios que podamos ver que estás aquí y esta gente en esta línea cuando ellos pasen por esta línea Señor pues estamos haciendo esto porque les hicimos la promesa a ellos y tú dijiste estas señales seguirán a los que creyeran aquí hay hermanos ministros parados hombres que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo para que fueran lo que son en esta noche tú conocías antes que hubiese un mundo que estaríamos parados aquí en esta noche porque tú eres infinito entonces rogamos Padre Celestial en esta noche que toda esta gente enferma inválida ciega coja con cáncer lo que sea que tengan cuando pasen por esta línea que puedan darse cuenta que el mismo Dios que conoce el secreto del corazón lo sanará si solamente lo aceptan que sólo miren y entiendan aquellos que miraron hacia la serpiente de bronce simplemente como un pedazo de bronce tal persona nunca fue sana por cuanto él no tenía entendimiento de lo que era y hoy Señor es lo mismo si ellos miran hacia un don pensando que quizás les ayudará no tienen entendimiento es solamente una vindicación de la presencia de Dios que está aquí para sanar concédelo Padre que así sea hecho en el nombre de Jesús Amén yo quiero que el pianista si puede venir hombre o mujer quien sea que vaya y toque este himno la tierna voz del Salvador nos habla conmovida si lo hace donde sea que esté el pianista ahora eso es me acuerdo de uno de mis primeros cultos de sanidad en Fort Wayne Indiana había una joven de religión Amish estaba sentada tocando el piano la tierna voz del Salvador nos habla conmovida me trajeron un niño a la plataforma y estaba lisiado y mientras yo estaba orando por el niño se me brincó de los brazos y comenzó a correr por la plataforma la mamá se desmayó la abuela tiró su pañuelo al aire y comenzó a llorar y esta joven de religión Amish no conociendo nada acerca de los pentecostales porque ella pertenecía a la iglesia Amish pero ella estaba tocando su cabello largo se le soltó ella se levantó en el espíritu y comenzó a cantar en lenguas desconocidas y con la misma armonía de ese himno y las teclas del piano siguieron moviéndose tocando la tierna voz del salvador nos habla conmovida Amén él es el mismo ayer hoy por los siglos ahora oremos ahora todos ustedes allá oren ustedes que vienen por la línea cuando impongamos nuestras manos sobre ustedes recuerden Jesús dijo si lo creen serán sanados lo creen ustedes ahora todos cantemos juntos los siglos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todos los que creen levanten la mano así y digan, yo creo. Aquí está sentado un hombre, la razón por la que me extendí hablando, él se está muriendo de cáncer. Él está en esta muleta. Fuera de Dios no hay ninguna manera en todo el mundo para que ese hombre viva. Él tiene cáncer por todos los intestinos y él va a morir, si no es por la misericordia de Dios. Ojalá yo pudiera palabra de ánimo a este hombre. Usted sabe que ahora los médicos no pueden hacer nada por usted. Usted está más allá de eso. Y usted tiene una sola oportunidad y ese es Cristo. ¿Ven? Y hermano, usted, yo moriré algún día también. Usted tendrá que ir si Jesús tarda. Y yo tengo que encontrarme con usted allá y pararnos juntos en el juicio. Y en esta noche, usted sabe como en la televisión, la televisión ha captado que cada vez que movemos el dedo, cualquier cosa, eso queda registrado. Toda palabra que decimos está registrada. Ahora vean, la televisión ha probado eso. Ahora, la televisión no produce esa imagen. Solamente canaliza la onda por la televisión. Había televisión cuando Adán caminaba sobre la tierra. Había televisión cuando Moisés atravesó el Mar Rojo. Había televisión cuando Elías estuvo sobre el Monte Carmelo. ¿Ven? Pero es que acaban de descubrirla. ¿Ven? Y ahora, donde quiera que yo, todo movimiento que hacemos, todo sonido, se está grabando en un disco con el cual nos enfrentaremos en el juicio. Todo movimiento que hacemos nos enfrentará allá. Y yo tengo que responder por las palabras que les digo a ustedes como ministro. Lo tengo que hacer por cuanto Dios me tiene responsable por eso. Ahora, si yo pudiera, yo lo sanaría porque usted apenas tiene un poco de tiempo si no fuera por Dios. Ahora, yo bajé y oré por usted. Es todo lo que sabía hacer. Hermano, cualquier cosa en el mundo que yo pudiera hacer por un hombre sentado ahí en tal condición, yo lo hiciera. Y déjeme preguntarle, ¿Ve? Usted ya está sano porque Jesús dijo que así era. ¿Ve? Por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, si usted puede desde lo profundo de su corazón aceptar eso, usted no morirá ahora sino que vivirá. Ahora vean, ahora sabemos que televisión está pasando aquí por este cuarto. Sabemos eso. No lo vemos. No lo podemos ver. Nuestros ojos no son hechos de tal forma. Nuestros sentidos no lo pueden captar. Se necesita un aparato manufacturado o lo que es un cristal para captar eso. Igualmente, Dios está presente. No lo vemos pero sabemos que está aquí. Jesucristo es el mismo. Miren, Él se acaba de declarar como es que Él se muestra. Ahora, en cuanto a la sanidad, si Él estuviera parado aquí presente, Él no podría ser más por usted, ¿Ve? Ninguna cosa más. Si el Hijo de Dios estuviera parado aquí, lo cual está, Él está aquí. Pero Él no podría ser nada más por usted porque Él ya se ha identificado aquí, ¿Ve? Y Él está aquí ahora mismo igual para sanarlo y ponerlo bien. Y esa damita ahí me dijo, usted pidió una bendición y profetizó o algo sobre ella que ella tuviera un niño sentada ahí en esa silla de ruedas y así fue. Y esa mujer tuvo el niño y ahora la damita está sentada aquí. Ahora ella tuvo una operación del bocio y la paralizó. Bueno, vemos tantas de esas cosas que suceden. Ahora, hermanita, yo sé que usted es una genuina cristiana. ¿Por qué Dios la ha dejado sentada ahí? Yo no sé. Yo creo que quizás pueda ser porque usted tiene fe. Usted quiere tener fe para salir de ahí, ¿Ve? Pero ahora, vea, no intentemos tener fe, tengamos fe. Y simplemente va a estar ahí. Eso es todo. Eso va a comenzar ahora mismo y vamos a ser sano. Y ustedes que están en esas sillas, donde quiera que estén, solamente recuerden que Cristo está presente. Ahora, usted dice, ¿Habrá alguien? ¿Ve usted mi fotografía que está pasando? O sí, aún las palabras de Jesucristo que Él habló cuando Él estuvo aquí en la tierra, están pasando por este cuarto. Eso nunca muere. ¿Cuántos saben que eso es científicamente la verdad? Bueno, ¿qué es? Entonces, el Espíritu capta esa palabra que ha sido escrita y la manifiesta. Oh, gloria. Él está aquí. Él está aquí ahora mismo. El Señor. Nosotros, nosotros hemos visto tanto. Él ha hecho tanto hasta que simplemente, usted sabe, tropezamos con eso. Si podemos darnos cuenta, no es simplemente una cosa mística, algún término teológico, sino la evidencia que Él prometió que Él se mostraría en este día. Aquí, Él se está declarando aquí ante nosotros ahora mismo. ¿Qué cosa más maravillosa? ¿No es maravilloso? Ahora, crea usted. ¿Lo creerá? Crea que no va a morir. Va a vivir y va a honrar a Dios. Va a honrar a Dios. ¿Ha sido bautizado? ¿Es usted cristiano? ¿Lo es? Es cristiano. Bien. ¿Usted desea vivir para la honra de Dios? Entonces vaya, mi hermano, en el nombre de Jesucristo. Viva. Y hermana, ¿usted quiere caminar para la gloria de Dios y cuidar a su niño? Entonces camine, hermana, en el nombre de Jesucristo. Ustedes, todos ustedes, hagan lo mismo en el nombre de Jesucristo. No se olviden de este motel Westford Hall aquí esta noche. La presencia de Dios se ha identificado aquí. Él no tiene acepción de personas. Él solo quiere que usted crea. ¿Le creen ustedes ahora? Amén. Dios les bendiga. Inclinemos nuestros rostros ahora. No sé a quién han escogido para despedirnos. Aquí, el hermano Moshéguian, venga aquí, hermano. Él nos va a despedir en oración. Dios les bendiga. Sigue sonando en la gloria de Dios a prepararnos por el pueblo de Dios y su presencia hace lo que ella dijo el ángel y que dará en la tribulación y su árbol chica. ¡Jueros! Dios les bendiga. ¡Jueros! Ojalá. ¡Gracias!